A la que todo sigue Hostia, ¿dónde tengo ya la Gorrocopter? ¿Dónde lo tenía aquí? Espera, voy a hacer como las streamers esas Espera Ya tengo la bomba chicos Qué miedito Si es que debería solamente jugar casual Sí, por si se hacen con la mira Laura, hagamos bad manners hasta que Miguel los mate a todos Vamos, vamos No, ya me mató No Pues voy contigo Vamos para atrás, la vez tuya Yo iba a decir, vamos a poner unos polos al fridge Unos politos Una solita Vamos a coges al fridge A fridge Voy al baño por lo menos ¿Desde cuándo tengo el i7? Pues ya desde hace tiempo Me están droneando aquí Como si no hubiese un mañana, eh ¿Quieres que suba? Pues se ha metido la Maru, me van a matar, eh Está a uno de vida la Maru, literal, eh ¿Sí? Sí, 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 sí Tampoco, conectó el Rook Se sube, se sube Se sube, se sube Te lo dije, te dije La he mató mientras iba con el gancho para arriba Vale, vale, uno está arriba, de amarillas En el tercer piso Lo tengo yo, ¿vale? Slash Vale, no, no, no Aquí sí ¿Joder, baja? Te no veo nada ¡Concadra! Vale el cajito, cojo Joder Me Campus Se Me A A A A A Me A A B Este drone peper no sabe nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!